Los coloneses llegaron con flores para recordar hoy, 12 de noviembre, a sus familiares difuntos al cementerio de Monte Esperanza, esto en el sector de Arcoírico, Regimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. Muchos molestos por el estado de abandono que tiene el cementerio municipal. Denunciaron la alta, el alto herbasal, situación que muchos no pueden encontrar a sus familiares. También denunciaron lo que es la basura en ese sector. Vamos a escuchar parte de esto que señalaron familiares que visitaron hoy a sus difuntos en el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia de Colón. Deprobable, definitivamente deprobable. Mucha basura, muy abandono, mucho abandono tienen acá. Lamentablemente sí, contamos con muy pocas personas que nos pagan las contribuciones, sus impuestos del cementerio y solo se aparecen para esta fecha. Horrible, hermano. Te digo la verdad que si tú entras ahí es capaz que te sale un tigre o una cuestión de esas, porque el monte está más alto que ellos. Bueno, el estado de cementerio es una lucha con todos los gobiernos sobre esta cuestión de que necesitamos personas para limpiar el cementerio. Pero bueno, eso le trompete a la alcaldía. Pero bueno, tenemos espacio en que el alcalde va a solucionar ese problema. Es parte de lo que señalan coloneses que visitaron hoy el cementerio de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, donde se reportan 58.780 tumbas, donde hay 70 hectáreas. El alcalde del distrito, Federico Policani, señaló que se trabaja por darle el mantenimiento, pero a veces no se tiene la cooperación de algunos familiares que solo recuerdan a lo que son sus fieles difuntos para esta fecha. También usted escuchó la denuncia de algunos coloneses que denunciaban que no encontraban a algunos de sus familiares y lo que se podían haber encontrado era una serpiente. Es parte de lo sucedido hoy en la provincia de Colón. Regreso con usted, compañera, y más del noticiero Mediodía.